Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí, es bonito ver a tantos medios para una película muy especial, para una película recién desempacada del Festival de Morelia, como lo decía Iku, y pues para tener a estas personalidades aquí con nosotros, que pues comienza ahorita, ahora sí el primer round de la película y es bien interesante, pues compartirlo con ustedes, compartirlo también además con los actores que vienen desde Finlandia y va a ser bien interesante también tener este diálogo sobre cómo ven, trabajar con mexicanos, cómo ven el cine mexicano y es bien interesante, entonces, pues bueno, creo que empecemos, creo que vamos contigo, quizás, creo que vale la pena que nos cuentes, qué detonó esta película, que además es un poquito diferente a lo que has hecho en tu filmografía y bueno, qué es lo que te hizo nacer esta idea y hablar de un boxeador como es Bayonetta. Bueno, buenas tardes, qué chido estar aquí finalmente presentando esta película que ha sido todo un viaje en un sentido literal y bueno, cómo surge Bayonetta, creo que como al menos todos los proyectos en los que yo me he embarcado, surge de conversaciones, de reflexiones, en este caso con Rafa Ley, uno de los productores principales de esta película, él y yo ya habíamos trabajado antes y bueno, siempre estamos conversando acerca de qué proyectos hacer y pensamos de pronto que dado que México tiene una tradición boxística tan importante, un semillero de auténticos campeones y gente que va y trabaja en otros lares, justamente alrededor del boxeo, pues que hacía falta quizás en el panorama actual del cine mexicano, una película que tocara el tema al menos, crear algo en donde el personaje principal fuera un boxeador, entonces surgió así, surgió a partir de conversaciones, es una película que siempre fue, estuvo acompañada de la parte de producción y creo que por eso mismo es que pudimos lograr hacer este especie de algo que en el papel podía parecer un sueño o a giro y bueno, a partir de esa conversación fue que yo invité a mi amigo y querido colaborador Rodrigo Márquez Tizano, que es escritor y un tipo versado, el hurito del boxeo, a colaborar conmigo para empezar a ver por dónde podíamos entrarle al tema y bueno, enos aquí, después ya de varios viajes a Finlandia, después de haber entrado en contacto con este maravilloso electo, por supuesto Luis Gerardo y bueno, resaltar eso, que ha sido un esfuerzo de todos, una coproducción internacional oficial, o sea, sí hay una coproducción oficial y bueno, pues muy felices de que el público finalmente pueda ver a Luis Gerardo en el ring. ¿Qué es la primera coproducción con Finlandia que tenemos en México y en este país? No, tenemos entendido que hay un documental que se hizo, creo que un año antes que nosotros hicieramos pero no cuenta, no cuenta. Muy bien, vamos contigo Luis Gerardo, este, ¿cuándo llega contigo el proyecto? Y claro, tenemos que saber cuál fue el proceso para pues entrenar, sabemos que te entrenó gente que realmente ha entrenado por seredores profesionales, incluso campeones del mundo, entonces, llega ese proyecto y bueno, ¿cuándo empieza la preparación del personaje? ¿Y cómo también? Bueno, primero gracias por estar aquí a todos ustedes, de verdad, es muy bonito, es muy conmovedor para mí de vos acá, porque sé que no es la película tradicional, comedia romántica, generalmente viene de todo el mundo, es una película muy especial, es una película muy particular y de verdad, gracias por estar acá. Sí, Kisa me dio el guión hace como tres años, yo creo, y desde que leí el guión salté y le dije sí, me pareció muy interesante la posibilidad de ser un boxeador porque puedo pensar en pocos personajes que serían más opuestos a mí, más distantes, en el sentido de que yo soy bastante pacífico, yo nunca había soltado un golpe, ni recibido un golpe antes de empezar a entrenar, generalmente cuando él me ve feo, me cambio de acera, ¿no? Entonces, cuando finalmente se concretó esto y la película estaba como enlaiteada, pues, para filmarse, fueron cinco meses de entrenamiento, fueron cinco meses de estar entrenando con Ramón Ebrosa y con todo su equipo, Ramón Ebrosa, que fue sparring de Julio César Chávez y que además ya tiene mucha experiencia trabajando en películas y en series de televisión, pero si te soy sincero, eso fue interesante, pues, fue muy duro todo el tema de los entrenamientos, las coreografías, el cambio físico y demás, pero lo realmente interesante fue entrar en la cabeza de los boxeadores, pues, ¿no? Como entender esto que es el ring, es el único lugar donde matar a alguien es legal, ¿no? Y entender eso y bajarlo al cuerpo, ¿no? Y entenderlo fue complejo y gracias a Kiza y a los productores pudimos acercarnos a muchos boxeadores, ¿no? Praticar con el Terrible Morales, con Daniel Zaragoza, con la gente del equipo de Ramón, boxeadores en Finlandia incluso, y eso me fue muy útil como para entender realmente lo que es el box, ¿no? Y cómo el box finalmente es una puerta de salida para muchos jóvenes, particularmente en México, México es un país exportador de boxeadores, ¿no? Y particularmente en Tijuana muchas veces el box es la única puerta de salida de la pobreza, ¿no? O de un ambiente tóxico o de una adicción, ¿no? Y me parecía como un viaje interesante, ¿no? Poder entrarle a eso y después exiliar a este personaje en Finlandia y hablar de lo que era la película, que es la culpa. Y bueno, ahora también repito, es una maravilla que está aquí el elenco de Finlandia con nosotros. Quisiera empezar contigo, Laura. ¿Cómo se acercaron aquí? Porque en la película, pues, tienen una relación, pues, algo extraño. Podría ser una historia de amor, pero no lo es a la mera hora. Entonces, ¿qué te dijo Kisa para lograr esta historia? Gracias. Pero, ya, es exactamente por qué me creen con mi personajes, porque porque, yo creo que, ¿sabe, que son ambos broken souls y es vídeo tan fácil, ¿es bueno, para hacer la parte de la mujer, para hacer que todo sea mejor o mejor, que la amor va a salvar ellos, y luego es romántico y fácil, y un poco divertido. Pero con esta harta, que creo que todo el filme carries, con la culpa y todo lo que está pasando, me encanta el hecho de que mi parte no era la solución fácil para todo. Porque tienen un momento de maravilloso cuando se encuentran, y se cruzan, y se compartan momentos, pero no salvar sus vidas. Tienen que continuar su propio camino, y eso fue, para mí, especial. Porque eso no es siempre como presentas el amor de los filmes. Así que, sí, leí el escritito y me encontré a Kiza, y fue muy fácil para ser parte de este proyecto. Me gustaría preguntarle también a los dos alustradores y a ti, esta escena de la canción, ¿por qué específicamente esa canción? ¿Y tú qué sentiste cuando Luis Gerardo te la cantaba? Pues era una canción que quizá tenía en mente desde el principio. Pues se llama Las nieves de enero. Exacto. Ahí está la respuesta. Sí. 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 Sí.